Él es Guillermo Casenable. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento. ¿Regresado a la Argentina? Sí, 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 después de mucho tiempo y estoy feliz. Bueno, Guillermo es, o Guille, es una de esas personas que está casi desde que nació el rock argentino, sí. Porque, digamos, cuando eras chico, que tenías 14, 15 años, que vivías acá en Argentina, ¿con quién te codeabas? ¿Con quién estabas tocando? ¿Con quién inaugurabas? Y yo estaba, desde chiquito, primero empecé a estudiar batería a los 12 años con Sam Lerman. Sam Lerman era Samuel Mitnick. Lerman era hermano de Chico Novarro. Ok. Y Chico Novarro era Bernardo Mitnick y Samuel, que los dos eran bateristas. Nadie sabe, no sé si la gente sabe que Chico Novarro era un excelente baterista. Y tenían un grupo que se llamaba los hermanos Lerman, que era el apellido de la madre, de Ucrania. Y entonces Samuel, o Sam, era uno de los mejores bateristas de la Argentina. Y entonces yo estaba todo el día tocando ahí en mi casa y entonces mi vieja dijo hay que llevarlo a estudiar batería. Y me llevó ahí a la calle Corrientes donde tenía Samuel todo su arsenal ahí y yo empecé a estudiar batería con Sam Lerman. Esto fue en el año 68 y a partir de ahí descubrí todo. Yo era muy pendejo, pero estaba, enganché con los, fui muy precoz, muy precoz, jugaba a las Jerez desde chiquito y con la música también. Y enganché con el rock argentino, que eran todos mucho más grandes que yo, pero enganché de entrada con todos, hasta con El Almendra, con Los Gatos, con Jody Godoy de Box Day y después con su Jerez, claro. Bueno, los nenes con los que alternaba, Guille. Contame, ¿cómo eran esas épocas? Y eran épocas, por un lado, hermosas, porque era como estar en la Edad de Piedra, donde no había ningún punto de referencia. No era paleolítico, entonces no había nada detrás. Por lo menos acá no, no teníamos un Elvis, estaba Sandro, sí, bueno, pero claro. Entonces todo lo que se hacía era incierto, no se sabía cómo iba a terminar y en el medio, en el trayecto, en el recorrido, había mucha represión, mucha gente en contra de ese espíritu que ustedes, vos lo sabés muy bien, que había toda una guerra, inclusive rockeros, tangueros, qué sé yo, hippies, conchetos, lo que quieras, pero bueno, estaba todo así, todo dividido y eras de un bando o del otro, ahí no había término medio. ¿Quién fue con la primera gente, así más o menos, de la que podamos dar referencia y con la que tocaste? Bueno, yo formé un grupo en el colegio, éramos súper pre-adolescentes casi, pues yo estaba todavía estudiando, después pasé a estudiar con Drupi, que era el baterista de Arcoiris, Drupi Gianello, y éramos, yo te digo, yo tenía 14 y Santa Olalla tenía 17, pero esos tres años marcaban una diferencia. Y entre los 14 y los 17, sí, es una diferencia. Claro, los otros ya estaban muy organizados y bueno, y el tema es que nosotros no teníamos un sonido muy bueno en nuestro grupo, necesitábamos más rodaje, digamos, y entonces, ¿qué pasó? Yo, aparte de estar estudiando, los tres estudiábamos con los de Arcoiris, o sea, el guitarrista de mi grupo con Santa Olalla y al bajista, con Bordarampe y yo con Drupi, los tres tenemos Arcoiris de profesores y empezamos a tocar porque el baterista de Sui Generis, Paco Prati, primero, que grabó los dos primeros discos, iba a mi colegio, también tres, cuatro años más grande que nosotros, y entonces, la última vez que toqué casi en la Argentina, porque me fui de la Argentina en el año 73, fue casi con Sui Generis en el patio Burrich, que en aquella época no era un shopping ni nada, estaba lleno de fardos y de mierda de vaca y todo esto, bueno, y tocamos ahí, me acuerdo que fue el cumpleaños de mi hermana, que llegué tarde y en mi casa me cagaron a pedos, fue el 16 de junio del año 72. O sea, no me olvido de ese día, porque me pasaron muchas cosas, y tocamos a las 8 o 9 de la noche con Sui Generis, nosotros primero, cambiando, y bueno, Charlie cantando en inglés, Jumping Jack Flash, no el inglés que hizo después, sino de aquella época, Nito cantando Boleros, Bésame Mucho, y ya tenían canciones propias, buenas también, pero era toda una historia. Esa parte no es muy conocida, la verdad no se contó mucho. No, y eran más, además eran más miembros, digamos, era un grupo de 6. Ah, mirá. Bueno, y vos te vas en el 73, ¿por qué te vas y a dónde? Yo me fui, yo nunca estuve metido en ninguna movida política, pero cuando la Argentina pasó todo el quilombo de Seiza en el año 73, yo mentalmente con 17 años pensé, no quiero estar en ninguna movida, yo a veces teníamos problemas a la salida de los recitales, que no, no, pedían documentación y todo esto, y a mí me decían, flaco, porque yo estaba pelo largo, todo esto, me decían, vos estás en algo en la pesada, yo no estoy en nada, yo no estoy en, estar en la pesada no era el grupo, bueno, el reviente, y entonces yo no estoy en nada, pero de algo tenés que estar, vos tenés que ser, me preguntaban, una vez me preguntaron, una vez que me pararon, dijeron, vos tenés que ser o de River o de Boca, no me digas que no sos de algo, algo tenés que tener, era una ideología. Yo, yo no, señor, señor, yo no tengo, ¿cómo no vas a tener ninguna ideología? No puede ser. Y entonces yo dije, no quiero estar en un sitio donde me esté impresionando para definirme, cuando yo tengo 17 años, 18, y me fui a Nueva York, me fui a Nueva York directamente, yo dije, quiero conocer Nueva York y Londres, porque quiero conocer la cuna, aunque también es el Mississippi y todo eso, pero quiero estar en la cuna del rock, en donde están todos los conciertos, y quiero estar ahí, quiero mezclarme con ellos y aprender, y eso fue lo que hice. ¿Cuántos discos tenés? Muchos, como si una locura. Ok, listo. Lo que pasa es que yo hice pop rock, pero como hacía música para, y sigo haciendo para radio, y para televisión, y para cine, entonces yo hice mucha música instrumental, que después se armaba con muchos discos, que yo los hacía conceptuales, y por eso es la cantidad también, porque laburé muchísimo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pum, en el estudio. Muchos años laburando así, y entonces de ahí, de esa fábrica salía mucho. Y entonces también hice pop rock, o sea, canto, hago pop rock, todo esto, pero bueno, fui haciendo muchas cosas. El primer disco salió acá en el año 73, fue una cosa muy rara, en el Teatro San Martín. Yo toqué batería y flauta con un pianista, Marzocchi, y un guitarrista que tocaba con Mercedes Sosa, que no me acuerdo el nombre, y me pidieron si los podía acompañar, y fue para una obra de teatro, el Teatro San Martín, y se hicieron 500 discos, pero de distribución exclusiva para la Sala Presidente Alvear, para el Teatro San Martín. Ese fue mi primer LP, y fue en la Argentina, justo el año que yo, nada, unos meses antes de que yo me fuera. Y después afuera, ¿cuándo fue el primer visitante? Y después estuve desde el 74 hasta el 79, y en el 79 estuve 4 o 5 años equipándome, ya trabajando en mi propia música, y el primero que hice fue Vikings, vikingos, todo inspirado en los vikingos, y ya estando en Inglaterra, y donde yo iba cada mañana al Museo Británico allí a hacer fotocopias. Cada fotocopia costaba una libra, yo no podía estar haciendo... Estuve estudiando todo el tema aquello, la armonía de las esferas, que ahora me causó gracia, porque yo hacía la Music of the Spheres, que es justo el título de la gira de Coldplay ahora. Y yo hice un disco que se llamaba, dedicado a la música del Zodíaco, y yo estaba investigando todo eso, lo de Pitágoras, y me metí en eso de lleno, ¿no? Me sumergí en eso, y yo iba cada día al Museo Británico y estudiaba astrología, una música para cada signo del Zodíaco, todo eso, y hacía unas cosas muy delirantes, cartas astrosónicas, y hacía a las personas esa carta y les encontraba las notas principales, cómo vibraba, porque yo decía, si esa persona un día se encuentra con un extraterrestre, no le va a entregar el pasaporte, o el DNI, eso es una pelotudez. A lo mejor el tipo no tiene ni vista, pero tiene otro tipo de percepción, lo mejor es presentar un documento sónico, en cómo estamos vibrando. Y bueno, claro, son frecuencias, o sea, de acuerdo a las frecuencias que vibras, te podes reconocer. Exacto, 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 y tenía mi mujer en aquel entonces, era astróloga, y me decía, esto es un delirio, Guillermo, esto se va a vender, no se va a vender. Al final salió la Zodiac Music y fue un éxito tan grande, que se vendieron miles y miles y miles, la gente compraba la música de sus signos, hasta que el editor me dijo, tenemos que hacer 12, Guillermo, 12 discos de chintos, no para cada chintos. Ella veía la jugada, el tipo decía, bueno, yo, pero no, 12, pero estamos locos. Como para cerrar esta hermosísima charla, Guillermo, contame en qué proyecto andás acá. Bueno, estoy retomando mi relación con mi país. Quiero grabar algunas cosas, voy a grabar seguramente, casi seguro, en los estudios Melopea ¿Con Lito? ¿Con quien ya trabajaste? Sí, sí, Lito fue la persona que me editó tres discos acá, y ya hice algunas grabaciones en su estudio también, y es la persona que me editó música, la poca música mía que se editó en la Argentina, la editó Melopea, el sello de Lito. Y entonces voy a grabar alguna cosa, y después, como escribo, tengo algunos libros, y quiero también gestionar la publicación de un par de libros míos, uno sobre biomusica, otro sobre música embriología, que es una música que hago para el tema de embarazo, y después uno que hice sobre una historia que tiene que ver con el sur de Francia y los cátaros, es un país donde yo viví muchos años, en el país de los cátaros, y con lo que pasó con la Inquisición y todo el mambo aquel. Así que estoy en todo eso, y quiero hacerlo en la Argentina, y quiero estar más tiempo acá. Guillermo, ¿dónde te podemos encontrar? Aprovechando redes y esas cosas, para encontrarnos con tu música, porque imagino que habrá muchas cosas que no se pueden encontrar, pero otras que sí. ¿Dónde te encontramos? Ahora están subiendo casi todos mis discos a Spotify, soy Guillermo Casenable, así que después hay un canal de YouTube, también con mi nombre, es el canal oficial, y ahí está también todos mis documentales, también hice documentales en televisión, y ahí está casi toda mi música, está en mi canal de YouTube y en Spotify, así que ahí seguro que me enganchan. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, un gusto enorme. Guillermo Casenable, DJ Casenable, han pasado por aquí, por Club de Vinilos, y nosotros seguimos así. ¡Gracias!